Ya Mis ojos por Dios al mirar de frente a la tabú Que tu abrigo rojo me otorga una delicia Que es una friolenta vida Cardenalicia De oro en el espanto, de una perdida alcoba Del negro mantengue, huyeron la paz de arroba Sobre una tibia como sobre un cabezal Y porque eres amado y amado el ideal De mi sangre sintiendo que la funda esta vida Es un puente de abismo en el que vamos tú y yo Mis besos te recorren entre botas hileras Encima de un sacrílego manco de calaveras Será una noche erótica De esta luna erótica De esta luna erótica Será una noche erótica Música 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 De oro en el espanto, de una perdida alcoba De negro mantengue, huyeron la paz de arroba Sobre una tibia como sobre un cabezal Y porque eres amado y amado el ideal De mi sangre sintiendo que la convulsa vida Es un puente de abismo en el que vamos tú y yo Mis besos te recorren entre botas hileras Encima de un sacrílego manco de calaveras Será una noche erótica De esta luna erótica De esta luna erótica Será una noche erótica Será una noche erótica Para ver la vida